ya ahí va a aparecer en algunos segundos así que yo al menos voy a apagar mi pantalla y mi sonido y 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 vamos a comenzar eh buenas tardes a todas y todos eh sean bienvenidos a este eh quinto webinar de la red chilena restauración ecológica eh mi nombre es Manuel Acevedo y yo voy a estar en la función de moderador de este quinto webinar eh eh este este webinar en particular está ligado como ustedes ya han visto en las redes sociales a la propagación de plantas nativas para eh la restauración ecológica eh en este quinto webinar hemos invitado a a tres expositores desde distintas partes del país desde la zona norte desde Valdivia y desde la zona central eh y y y y y para que nos expongan eh eh para que nos pongan eh acerca de sus experiencias eh en la propagación de plantas para la restauración eh 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 este este webinar lo organiza la red chilena de restauración eh ecológica eh cuya ya misiones promover la investigación y colaboración difusión y puesta en práctica de la restauración ecológica eh esta ya es la quinta sesión y la red chilena de restauración más información ustedes pueden encontrar en la página restauremos chile en donde está la información de quiénes somos qué es lo que hacemos y también desde ya los invitamos a quienes quieran unirse a la red chilena de restauración ecológica a que puedan incorporarse a la red la red la conforman distintas personas ligadas de una u otra forma a la restauración entre ellos estudiantes de distintas carreras profesionales, académicos que nos une la restauración ecológica este seminario en particular o este webinar no es posible sin el apoyo cierto de distintas instituciones entre ellos el centro de ecología aplicada a CAPES de la Pontificia Universidad Católica de Chile la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y el Instituto Forestal que es de donde estamos transmitiendo en este momento bien voy a invitar a que nuestros expositores enciendan sus cámaras y sus micrófonos para poder saludarlos y presentarlos Eduardo Mónica Diego por favor Diego tu micrófono Sí, ahora sí Hola, ¿cómo están? Hola Hola, hola Muy bien, gracias Ya, bueno lo primero antes de de entrar digamos a vuestras presentaciones lo que quiero hacer públicamente de forma personal y también en nombre de la Red Chilena de Restauraciones agradecerle por vuestra deseos de participar en este en este webinar Muchas gracias Gracias a ustedes Manuel por la invitación Sí, igualmente, gracias por la invitación y por la iniciativa Como ustedes ya hemos conversado y como es la dinámica de estos webinars son tres presentaciones que ustedes van a dar la idea es que sean presentaciones de 15 minutos el orden de estas presentaciones van a ser primero Mónica después va a ser Diego y al final va a presentar Eduardo vamos a tener preguntas que van a ir surgiendo en el Facebook en las cuales Martita González está aquí al lado mío y me va a ayudar con la recopilación de esas preguntas y la idea es que al final de las presentaciones podamos tener una sesión de discusión en torno al tema en que vamos a tratar hoy día en este webinar ¿Ya? Para yo tengo que hacer la presentación y aquí tengo mi ayuda a memoria la presentación de cada uno de ustedes ¿Cierto? Para que nuestra audiencia los conozca voy a partir por Mónica Mónica Musalén Bendec ella es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica eh tiene un postítulo en arquitectura del paisaje de la Universidad de Chile ¿Cierto? Eh y un diplomado en agricultura urbana en la Pontificia Universidad Católica eh desde el año noventa y seis ella es gerente general del vivero Puma Huida eh vivero que se ha especializado en la propagación y cultivo de especies nativas eh desde donde se ha dedicado a difundir y promover la incorporación de especies chilenas en el paisajismo y en el espacio tanto en el espacio público como privado eh ha participado como agente asociado a varias universidades entre ellas la Universidad Católica de Chile la Universidad Austral eh Sede Coyhaique y la Universidad Magallanes desde el año dos mil eh forma parte del comité editorial de la colección de libros de flora nativa de valor ornamental ¿Cierto? Zona Central, Zona Sur, Zona Norte y Zona Cordillirana y eh desde el año dos mil cinco también dicta clases de flora nativa en el postítulo en arquitectura del paisaje de la pontificia en la escuela de arquitectura perdón de la Pontificia Universidad Católica de Chile y eh diplomados también eh la facultad de aeronomía de la misma casa de estudio de la Pontificia Universidad Católica. Eh por otra parte Diego Penecam eh Furniel eh que él nos está acompañando desde Valdivia él es ingeniero en conservación de recursos naturales de la Universidad Austral de Chile eh eh especializado en botánica eh él ha realizado prácticas de horticultura en Jardín Botánico Nacional eh con AFE en Viñalmar y también en el Benmore Botanic Garden en Escocia eh ha reproducido plantas nativas y ornamentales desde el dos mil ocho eh desde el dos mil once al dos mil diecisiete está asociado a Provesal Indap Lago Ranco eh la región de los ríos eh tiene experiencia en restauración ecológica eh a pequeña escala en Hualves en bosques pantanosos del sur de Chile y en bosques del tipo siempre verde además ha trabajado en restauración en el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández en la actualidad eh está colaborando con el arboretum específicamente en reproducción de especies de interés para la conservación y también en algunos ramos de la Facultad de Ciencias Forestal y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile ¿Ya? Eh por otra parte eh Eduardo Cártel Rodríguez él es ingeniero forestal de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción eh con especialización en suelos, nutrición, y productividad forestal. Desde el dos mil catorce eh eh se desempeña como investigador en el centro tecnológico de la planta forestal del Instituto Forestal. Eh desde el dos mil catorce ha llevado a cabo varios proyectos en el en en vinculados a la propagación y producción de plantas. Uno de ellos es el uso de gestión eficiente de agua y nutrientes para la producción de plantas nativas y exóticas en viveros forestales en la región del Maule. Es un proyecto financiado que fue financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Maule. Y actualmente eh dirige un proyecto del Fondo de Investigación del Bosque Nativo que se llama protocolos de vivilización de alta tecnología para repoblamiento del bosque esclerófilo eh que es financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Ya. Eh sin con esa introducción hecha eh yo les voy a pedir de que alguna forma tanto Diego como Eduardo apaguen sus eh cámaras y micrófonos y nos quedamos con Mónica. Yo también voy a hacer lo mismo ya para que eh Mónica pueda eh compartir su presentación la cual eh se llama eh producción de especies nativas para la restauración de zonas áridas y semiáridas de Chile. Ya Mónica te dejo entonces con la audiencia para que puedas presentar. Perfecto. Muchas gracias Manuel. Voy a poner ahí está. Bueno yo eh quiero partir eh agradeciéndole a a Martita, a Manuel, a Juan, y a todo el equipo de la red de restauración ecológica de Chile eh por habernos invitado por eh como como Vivero Pumahuida y también por por generar esta instancia de encuentro y esta oportunidad que podemos podamos conversar y y contactarnos los distintos actores que estamos involucrados en este en esta tarea, en esta maravillosa tarea eh de de restaurar eh los nuestros ecosistemas pero que es más que eso es tiene que ver también con cómo vamos a construir paisaje, el paisaje de Chile del futuro, el paisaje que van a ver las futuras generaciones de chilenos, así que eh es una responsabilidad eh de un sentido muy profundo. Eh yo les voy, les quiero con eh compartir con ustedes la experiencia de producción de especies nativas eh de zonas áridas y semiáridas de Chile eh que tenemos en el vivero Pumahuida eh desde el año noventa y seis. Les voy a contar sobre Pumahuida el eh como les decía el vivero se inició el año noventa y seis, son veinticuatro años que estamos dedicados y especializados en la producción de especies nativas de la zona eh para zonas áridas y semiáridas de Chile. Hoy día nuestro equipo lo componemos veintiuna veintiuna personas eh eh sacamos adelante esta maravillosa tarea y y que estamos súper comprometidos y hay muchos de ellos, varios de ellos que están conmigo desde el año noventa y seis cuando fundamos el vivero y nos ha tocado pasar por tiempos buenos y tiempos más difíciles como este tiempo de ahora último de la de la pandemia y a pesar de la de de todo lo que hemos vivido en Santiago hemos podido continuar con con el trabajo en nuestro vivero. El el vivero partió con la producción orientada hacia el paisajismo, coincidió que fue en la época en que yo eh hice un post el postítulo en arquitectura del paisaje y el sueño que tuve fue que nuestras áreas verdes públicas y privadas, nuestros parques, plazas, nuestras calles tuvieran eh estuviera pudiéramos reconocer y y y contactarnos con nuestras propias nuestras nuestras especies, que tuviéramos una identidad propia de nuestro paisaje en nuestras ciudades. Eh y y con el tiempo fuimos también abriéndonos eh hacia la hacia la la el establecimiento de corredores biológicos. Ahora último estamos con este un proyecto que a mí me tiene muy entusiasmada que es promover la plantación de bandas florales, multipropósito en en predios agrícolas, y también eh tenemos otra línea de de producción de plantas para restauración ecológica. Eh esto lo hacemos bajo contrato y es para proyecto a escala pequeña, pero con mucha diversidad de especies y especies eh son que no son comúnmente propagadas y y en estos contratos se nos pide que 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 las desarrollemos. Eh nosotros hacemos colecta desde la región desde el extremo norte de Chile hasta eh más o menos la región del Maule eh abarcando toda la zona árida y semiárida de Chile eh y en nuestras colectas eh vamos generando información y vamos generando registro de las condiciones agroecológicas del sitio, de la exposición, donde se ubica el eh cada especie, anotamos la fecha de colecta, cuál es la comunidad que la acompaña, cuáles son las asociaciones, qué forma, eh y así vamos generando conocimiento, información, y también vamos estableciendo los eh calendarios de cosecha para que año a año sepamos eh ir haciéndole el seguimiento y prepararnos para la temporada de cosecha y no llegar ni anticipadamente ni atrasada. El foco del vivero pomagüida ha estado en priorizar eh diversidad por sobre por sobre cantidad. Eh nosotros trabajamos con diversidad de tipo de planta, es decir, tenemos producción de árboles, arbustos de distintos tipos, altos, medios, más bajos, eh herbáceas, perenes, herbáceas anuales, geófitas, trepadoras, bromeliasia, y en esta gran diversidad de especies llegamos a a tener eh prácticamente casi doscientas especies en producción, además de que eh anualmente vamos eh introduciendo nuevas especies, porque siempre tenemos algunas que están en etapa de domesticación. Eh el énfasis se lo damos también eh cuando salimos a terreno y vamos viendo qué especies es importante que vayamos desarrollando o cuál creemos que tienen potencial, nos fijamos en el valor ornamental, en su funcionalidad y vamos observando si es muy visitada por insectos, si eh si tiene características como eh de las familias leguminosas que fijan nitrógeno o si tiene la capacidad de hacer el levantamiento hidráulico como los prosopis y así vamos viendo cuál es el rol que van cumpliendo dentro de sus asociaciones. Lo mismo que le damos importar y a los endemismos de locales, regionales, eh o de país y también eh a las plantas amenazadas. Eh eh pero también otra característica importante es que tengamos la seguridad que van a ser especies ambientalmente viables para hacer restauración o para ser cultivadas en zonas árias y semiáreas de Chile. Y bueno y por eso y el y y y obviamente como en todo vivero el foco está en la calidad de las plantas en esta mejora continua de la calidad tanto de la sanidad aérea como de la sanidad sanidad radicular. Actualmente el pluma el puma huida tiene dos sucursal, dos dos instalaciones, está la casa matriz que está en Santiago en en Huéturaba y una sucursal que tenemos en Ovalle en la cuarta región. Eh aquí una poco de estadística eh de las especies nativas que tenemos en producción. Eh actualmente hemos validado y tenemos en cultivo y disponible para nuestros clientes el comportamiento de ciento noventa y siete especies nativas eh para aportar biodiversidad y y y con el sentido más profundo que es promover su cultivo como una forma de contribuir a la conservación. Para nosotros el cultivar una especie es una forma en que cada uno una forma simple en que cada uno puede contribuir a la conservación de nuestras flores y a despertarnos como la motivación por proteger eh los los ecosistemas donde ellas habitan de manera natural. Actualmente como pueden ver acá este tenemos un total de ciento noventa y siete especies disponibles que ya tenemos incorporadas en la línea de producción de puma huida de las cuales treinta y dos son árboles, ciento once son arbustos, siete son trepadoras, dieciséis son hierbas perennes, trece de ellas son geófitas, hierbas geófitas, tenemos dos castancias ahí donde estamos más débiles y y doce bromeliáceas eh de eh de que están compuestas por cuatro géneros eh tenemos el género puya, el género fascicularia, la la hocha gavía eh las puyas, la fascicularia, la hocha gavía y eh el otro se me se me olvidó, después me voy a acordar y bueno y los pastos también gramíneas ya eh nuestra idea es es disponer de especies para todas las estratas que pueden componer una asociación o una comunidad eh de una de manera de promover la biodiversidad y promover eh de nicho y proveer de nicho y hábitat para otras formas de biodiversidad, polinizadores, insectos, avifauna. También pueden ver ustedes que un alto porcentaje de ellas, especialmente en la estatal gustiva, son endémicas de nuestro país, hay endemismos de país, regionales y otros locales. Eh en los arbustos y también en las hierbas geófitas. Ahora en relación a a las categorías de conservación, en los árboles tenemos diez especies que están en categoría vulnerable, de los que nosotros tenemos en producción, en arbustos hay siete, eh algunos de ellos en categoría de peligro de extinción, y en las hierbas geófitas tenemos cuatro, eh también en esas categorías y también en promedias. Acá ustedes pueden ver eh algunas especies de la eh que tenemos en producción de la estrata arbustiva. Eh ¿Cuáles son los desafíos asociados a la producción que tenemos en Pumagüía? Eh dada la diversidad con que trabajamos en un sistema productivo de muy alta complejidad. Hemos tenido que ir construyendo el conocimiento porque no había, o sea, cuando nosotros empezamos el año noventa y seis había conocido, había información de la estrata arbórea, pero no de no de arbusto, no de herbácea, no de geófita, entonces hemos tenido que ir construyendo ese conocimiento. Además, esta gran diversidad eh en tipos de planta y especies nos implica diversidad en manejo agronómico, lo que también eh nos va dificultando el el la programación y el movimiento. Eh también eh por trabajar con especies de la de las comunidades serófitas y y mediterráneas son especies que han desarrollado estrategias evolutivas muy específicas para para poder sobrevivir en estas condiciones eh que están asociadas a largos periodos secos y a sequía. Por lo tanto, hemos tenido también que entender estas estrategias evolutivas para para adecuar los manejo eh en base a ellas. Eh y todo esto ha implicado la necesidad de una permanente capacitación y especialización de nuestro equipo. Y los otros grandes desafíos son la provisión de las especies, porque toda la disponibilidad del material de propagación está asociada a la coleta que nosotros hacemos desde áreas silvestres, la cual como todos sabemos, impredecible, impredecible, es incierta, sobre todo, en estos momentos en que vemos los sistemas tan dañados y tan degradados. El después tenemos el tema del manejo de costo, porque hay un costo adicional asociado al tiempo y a los recursos involucrados en la domesticación de estas especies y en el desarrollo de sus protocolos de propagación y manejo. Y ese costo el mercado no lo valora, entonces de repente dicen, pero ¿cómo puede costar tan cara una planta que es recién de dos temporadas? Pero sin darse cuenta y sin valorar todo el tiempo que y el costo que ha significado para el vivero el desarrollo de esa especie. Y el otro desafío, que es uno de los más difíciles también, es cómo dar a conocer estas nuevas especies, porque en general los profesionales involucrados en la recursos naturales y paisajismo conocen de la estrata arbórea y algunas herbáreas y algunas arbustivas, pero pocas. Y entonces cada vez que vamos incorporando alguna nueva especie, es un desafío darla a conocer y lograr introducirla en el mercado y que la gente las use, las demande. Ahí pueden ver también algunas, ustedes algunas instalaciones de nuestro vivero. Bueno y en este desafío de introducir nuevas especies y transmitir el conocimiento, lo hacemos dictando clases, talleres, asistiendo a ferias, seminarios, y el vivero es uno de los fundadores de los Congresos Nacionales de Flora Nativa, que ya venimos desarrollando desde el año 2008. Otra manera que hemos desarrollado para transmitir el conocimiento y enseñar a usar esta gran diversidad de especies, es que elaboramos una agrupación de las especies de acuerdo a las condiciones agroecológicas para su cultivo, para que la gente que decidiera incorporarla en su proyecto tuvieran una experiencia exitosa. Entonces definimos las variables diferenciadoras, tanto del clima, suelo, exposición, resistencia a salinidad o el viento salino, y finalmente fuimos agrupando las especies en cuatro categorías, que van en un grado de una escala de rusticidades, de las muy rústicas a las más exigentes. Todas las especies que están incluidas acá son especies que son aptas para la zona área y semiárea de Chile, pero bajo distintas condiciones de microambientes que se van dando en los proyectos, así como hay lugares de orientación oriente, otra sur, poniente, norte, se van dando distintas condiciones y ahí es donde estas distintas especies de la condición agroecológica 1, 2, 3, 4, van encontrando la vocación del espacio para cultivarse en esos lugares. Como ven acá, ustedes las variables son las precipitaciones, la variabilidad en los números de meses secos, la resistencia a la sequía que manifiestan las especies, la demanda hídrica de ellas asociada a ser cultivada en estas zonas áreas o semiáreas, la exposición donde deben ser cultivadas, el pH de suelo que ella se comporta mejor, el contenido de materia orgánica, la exigencia en cuanto a calidad de suelo, la resistencia a salinidad de agua y de riego y la posibilidad de ser cultivadas en primera línea de costa. Y así para cada una de estas categorías tenemos divididas las especies en árboles, arbustos altos, medios, bajos, arbustos menores, bromeliáceas, herbáceas y pastos ornamentales. Y de esta forma le entregamos la información a nuestros clientes y ellos ya saben que todas las especies que están en una categoría, en una condición agroecológica, tienen los mismos requerimientos de suelo, de manejo, de riego, de contenido de materia orgánica, por lo tanto de ellas pueden armar asociaciones que son compatibles y acordes con el lugar y requieren el mismo manejo. Esto está para las cuatro condiciones agroecológicas. Asimismo, en el vivero, en nuestra sala de venta, tenemos desarrollado un sistema donde le vamos indicando a los visitantes una matriz de factores a analizar para la selección de las especies y después en cada uno de los recorridos de nuestra sala de venta hay una condición agroecológica. Entonces, si ellos recorren uno de estos pasajes, saben que todas las plantas que están en esta condición agroecológica pueden ser asociadas para sus proyectos. De esta manera, Pumahuía se ha posicionado como un referente y una plataforma para la educación y el aprendizaje de nuestra flora. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones actuales? La primera es la falta de vínculo entre los viveros, los desarrolladores de proyectos, ya sea consultora o oficinas de arquitectura de paisajismo y los ejecutores. Y eso nos afecta porque se nos complica mucho el saber qué y cuánto producir anualmente, cómo calzar la oferta con la demanda y eso nos complica el momento de establecer nuestro programa de producción anual. No existe una demanda consistente, de repente llega gente que dice hoy queremos de tal especie una cantidad grande de volumen de planta y las plantas no se generan por, no se producen por generación espontánea, tiene que ser planificado. Lo mismo que a veces nosotros nos equivocamos y se nos produce un sobrestock de alguna planta que no tiene salida. Y al no existir además esta relación entre el vivero y los desarrolladores, se produce, se aprovecha la posibilidad de integrar toda la biodiversidad que está disponible, está en producción. La solución para esto es que lográramos trabajar más coordinadamente y desde la planificación del proyecto. La segunda gran preocupación, que para mí es la más grande, tiene que ver con cómo vamos a proveernos de semillas, porque como las coletas son basadas de áreas silvestres, con el estado en que está nuestro ecosistema, lo hace muy inconsistente e impredecible. Entonces cuesta mantener una línea y además siempre estamos en el riesgo de un año no conseguir semillas y quedar con la producción recortar, no poder cumplirla. Y además este último tiempo también cada vez tenemos más dificultad de acceso a los sitios de colecta, tanto porque se han ido cerrando los sitios, porque con la actividad antrópica, ya sea agricultura, urbanismo, se han se han cambiado el uso de suelo. Entonces cada vez nos dificulta más encontrar sitios de colecta. Y entonces yo me pregunto, me he preguntado mucho este último tiempo, cuál va a ser el camino, cuál es la solución. Y ahí está una pregunta que todavía no le tengo respuesta, que es establecer, la solución estará en establecer huertos semilleros, pero qué pasaría en ese caso con la variabilidad genética, cómo se maneja ese equilibrio. Después está la otra preocupación, es la complejidad del mercado, porque muchas especies, empresas constructoras, compran por precio y no por calidad. Entonces ahí nosotros a veces quedamos afuera, no podemos competir con 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 otros con otros viveros, otra gente que logra otros precios menores, sin la calidad que nosotros apuntamos, pero pero actualmente todavía no se valora tanto la calidad como si el precio. Y y por último es que siento que necesitamos generar mayor conocimiento, mayor investigación para entender bien los requerimientos de cultivo de las especies y que van asociados a sus adaptaciones evolutivas, porque muchas de las especies de la zona área y semiárea, por ejemplo, tienen caducidad de verano, por ejemplo. Entonces, ¿cómo aprendemos a regarlas? ¿Las tenemos que regar o no las regamos? Hay algunas de ellas que cuando uno las rega en verano responden manteniendo su su follaje y continuando su crecimiento. Otras que si son regadas en verano, obviamente de manera adecuada, que no les gusta porque ellas necesitan entrar en este receso al que en el que han evolucionado. Y la solución ahí está investigación desde la ciencia y desde el mundo privado. Ahora, ¿qué desafío veo yo para el desarrollo de la restauración ecológica a gran escala desde el papel de los viveros? Bueno, yo definí cinco desafíos desafíos que son importantes, pero ahí subrayo que deberíamos enfrentarlo en conjunto, unidos los desarrolladores de los proyectos, ya sea las consultoras, como dije anteriormente, o empresas de arquitectura del paisaje, que están haciendo urbanizaciones grandes en las que se está pensando el paisajismo no como un proyecto de paisajismo, sino que como un proyecto de restauración ecológica. Y el paisajismo finalmente es eso, es hacer paisaje y donde tienen que estar considerados los criterios ecológicos. Entonces, en estos desafíos para enfrentar la restauración ecológica a nivel de paisaje, en gran escala, tenemos que estar muy conectados y muy vinculados a los desarrolladores, los viveros y las empresas ejecutoras. Tenemos que participar desde la planificación de los proyectos y poder responder a las necesidades específicas del sitio y del proyecto mismo, ¿verdad? En términos de la diversidad de las especies, tanto en tipo de planta, árboles, arbustos, herbácea, como en la cantidad de especies de cada una de estas formas de vida. También estos vínculos nos permitirían poder asegurar los estoques, las cantidades que los proyectos necesitan y los parámetros de calidad y los plazos establecidos. Así, a todos nos iría mejor, trabajaríamos más coordinados y llevaríamos adelante de mejor manera los proyectos. El segundo desafío es que podamos definir en conjunto los parámetros de calidad que se requieren de las plantas que van a restauración, porque para poder orientar los manejos agronómicos, tanto de manejos nutricionales, de riego, de sanidad, no sé, todo lo que tiene que ver con los contenedores para lograr mayor desarrollo de raíces, todo lo que tiene que ver con el manejo agronómico, si sabemos cuáles son los parámetros a los que tenemos que apuntar, nos facilita la toma de decisiones y los protocolos de manejo. Y eso creo que lo tenemos que hacer desde la ciencia, nuevamente junto con la empresa privada. Después, el otro desafío es que si estamos pensando en propagaciones a gran escala, es súper importante que nos planteemos de dónde nos vamos a proveer de material de propagación. Y aquí hay dos estrategias, ¿verdad? Hay, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que nos preguntan por procedencias específicas y en ese caso estamos muy complicados porque muchos de los sitios de colecta de la cuarta hasta la sexta región, por lo menos, están muy, muy, en un estado muy crítico y no están, no están proveyendo semillas. Entonces, es el gran dilema en este caso que cuando la procedencia sí importa, es la pregunta de que si vamos a encontrar semillas en los lugares en que se desee. Y la segunda estrategia es que pensemos en incorporar variabilidad genética de una determinada especie. Entonces, uno colecta de poblaciones de la distribución más norte, de la distribución centro y de la distribución más del sur. Pero nos ha pasado, por ejemplo, que esta temporada que acaba de pasar, nos tuvimos que mover hacia los sitios de colecta de más al sur, porque donde colectábamos, por ejemplo, el boldo, en la zona distribución más norte, en la distribución centro de boldo, o de otras especies, de que ya este año simplemente no encontramos de la estrata herbácea tampoco, porque estaba todo seco, estaba en un estado realmente de colapso. Entonces, tuvimos que movernos más hacia las distribuciones más sur, de la sexta sur o séptima región, pero es una genética que está más, ha evolucionado con una mayor disponibilidad hídrica y la estamos trayendo hacia la región metropolitana o a la zona central, donde hay condiciones de menos disponibilidad hídrica. Entonces, ahí también es como una inquietud que siento que tenemos que darle vuelta y compartirla y conversarla entre todos. Por lo mismo que creo que es súper importante desarrollar investigación aplicada y entender los requerimientos y el comportamiento de nuestras especies serófitas y mediterráneas, una vez plantada, entender cómo se comportan, entender cómo podemos llegar a estos parámetros de calidad que aseguren una mejor subsistencia a nivel de campo. Y por último, creo que es súper importante que todos nos preocupemos de promover la integración de la diversidad al hacer restauración ecológica y restauración de paisaje, porque si queremos que estas plantaciones evolucionen a ecosistemas funcionales, tenemos que armar asociaciones y comunidades, tipologías de comunidades que sean ricas en biodiversidad, porque eso le da riqueza en nichos para acoger otras formas de vida, porque las plantas no crecen solas, están interrelacionadas con avifaunas, con polinizadores, y mientras más diversidad les damos más, los proveemos a ellos también de más nicho y hábitat para su desarrollo. Así que también creo que es importante que entendamos que la restauración ecológica y también el paisajismo es una oportunidad para restaurar paisaje, y que con ese concepto es como creo que tenemos que enfrentar las intervenciones. Por último, no sé Manuel, estoy muy atrasada, pero quería compartir con ustedes algunas fotos, imágenes del Pumagüía para que ustedes vean un poco la idea de cómo trabajamos. Acá tenemos unas imágenes de las puyas bromeliaceas, ¿verdad? Les dije que teníamos creo que 12 especies distintas. Aquí tenemos la puya alpestri y la puya venusta. Esta puya venusta está en estado de amenazada, por eso nos interesa promover su cultivo. Acá tenemos Bacaris lineari, una especie muy colonizadora para comunidades del tipo esclerófilo. Aquí tenemos unas plantas de quillai que están en su primer contenedor y en etapa de engorda. Acá podemos ver una de las especies que tenemos de las herbáceas geófitas, que nos preocupamos mucho de la línea de las alstromerias, que es una especie que es también una flor muy propia nuestra, muy icónica de nuestro paisaje y que vale la pena que la cuidemos y la propaguemos. Y acá tenemos dos arbustos que están en peligro a nivel nacional, como el emirciante contundense, el lucumillo, que es endémico de la cuarta región, y la pusteria espléndice, el lucumo silvestre, que es endémico de Chile entre la cuarta y la quinta región. Son dos especies que son de las comunidades de los pisos vegetacionales de las costeros. Después acá les quería mostrar unas imágenes de cómo la flora nativa ha sido integrada al espacio urbano y cómo entender que el espacio urbano también es un lugar para la conservación. Y eso es lo que hemos logrado. Yo me siento muy feliz, me siento realizada cuando veo estas posibilidades y que la flora nativa ha vuelto a reconquistar su espacio, ha vuelto a ocupar un lugar en nuestras ciudades. Acá tenemos un paisajismo del edificio Titanic, aquí en Las Condes. Esto está en la comuna de Recoleta, en una ciclovía. Acá pueden ver otro bandejón con puya chilensis y la amelicholoa caudata. Acá el kilo usado para separar las dos calles de bandejones. Y acá otras especies en áreas verdes de Santiago. Después también el paisajismo como una restauración de paisaje. Acá hay unas imágenes de Puerto Velero. Tradicionalmente Puerto Velero trabajaba con especies introducidas, pero desde el año 2018, en el año 2018, establecimos... Nos pidieron asesoría en el vivero Pumahuida y establecimos unos ensayos para evaluar el comportamiento de especies nativas en primera línea de costa para que ellos pudieran hacer su paisajismo. Querían volcar el paisajismo a restaurar el paisaje que existía antes que es ahí en Puerto Velero. Y acá tenemos imágenes, después de casi uno o dos años, donde hay especies como bahiambrosoide, heliotropos tenofilum, o la fariolsea osciloba con la estipa caudata. Entonces, es como volver a restaurar el paisaje original. Y este es otro proyecto en paisajismo en que también participamos. Es un proyecto grande, una urbanización de más de 200 hectáreas, en que se ha ido eliminando el bosque de pino que había y se ha ido reestableciendo y restaurando con asociaciones propias de los pisos vegetacionales de la costa. Con Solanum, Centauria, Erigeron, Eringium, Alstromeria. Y estos son los resultados que se están logrando después de una temporada. Ya pasó el verano y así es como ha logrado ocupar el espacio. Esto fue plantado entre octubre y noviembre del 2019. Y estas fotos son de marzo o abril. Después acaba una experiencia de restauración ecológica en un área residual de un campo agrícola. Ustedes pueden ver cómo era el lugar en el 2010 y cómo está ahora en el 2020. Este espacio son 0,8 hectáreas, donde hay 50 especies entre arbustos de distintos tamaños, herbáceas, bromeliáceas. Son 20 familias, 36 géneros y 42 de las especies que conforman esta ladera son endémicas y 8 son nativas. Actualmente se está trabajando haciendo senderos porque se quiere abrir este espacio a las escuelas de las comunidades cercanas para que puedan los colegios hacer educación ambiental con los niños. Y después, en este proyecto que les hablé de las bandas florales multipropósitos, con la idea de proveer de nicho y alimento a polinizadores e insectos benéficos y como una posibilidad de conservar biodiversidad en medio del monocultivo. Aquí tienen algunos ejemplos. El de arriba es un ejemplo en la región de Coquimbo, en Ovalle, acompañando plantaciones de palto. Y abajo tenemos bandas florales que se instalaron hace uno o dos años en Melipilla y han funcionado súper bien también en medio de plantaciones de cítricos y paltos. Aquí algunas imágenes de semillas de herbácea. Se las quise poner porque la mayoría de la gente se ubica muy bien con las semillas de los árboles chilenos y algunos arbustos, pero aquí para que vean ustedes el tamaño y la diversidad de herbácea chilena. Ese 166.000 se me quedó ahí, pero eran las semillas de pacitea. Hemos contado la cantidad de semillas por kilo y llegamos a la cifra de 166.000 semillas por kilo. Aquí pueden ver ustedes especies como Aestomeria, Erigeron, Cicirigio, Margemone, Estachis, o sea, todas herbácea chilena. Y bueno, por último acá mostrarles algo de la relación de nuestras especies con sus polinizadores y también poder ver la maravilla de nuestra flora. que realmente tenemos el regalo de contar con un país, un territorio muy lindo, muy variado, un territorio único, con una gran diversidad de especies y también con una gran diversidad de endemismo, que son especies que existen en nuestro país sin ningún otro país del mundo. Y esa es la responsabilidad que tenemos de cuidarla. Pero no sirve cuidarla solo a ellas. Tenemos que cuidar a su familia, que son su comunidad, su asociación, y también cuidar su ecosistema. Así que una invitación a incorporar biodiversidad. Y pido perdón si me atrasé mucho. Manuel, no sé cómo hacer para volver. No, ahí ya estoy. ¿Me escuchas bien, Mónica? Sí, te escucho súper bien. Y disculpa si me atrasé mucho. No te preocupes. Pero era mucha información la que quería entregar. Sí, claro. Bueno, es la razón por la cual cuando planificamos este ciclo de charlas, surgió espontáneamente el nombre tuyo por la experiencia. Y eso es precisamente también lo que yo te invité a transmitir. La experiencia que tienen ustedes, tú en particular, y el vivero en términos de la propagación y producción de plantas. Y que un poquitito está enganchado también con la presentación de la semana anterior, en donde hablaban de herbáceas y que había que buscar herbáceas. Y resulta que hay experiencias de personas profesionales que se han dedicado a la propagación no solo de las arbóreas, sino también cactáceas, arbustivas, herbáceas, etcétera, etcétera. Entonces, yo por ahora no voy a pasar, o sea, voy a pasar en hacer preguntas en particular a ti, Mónica. Obviamente, la Martita me está ayudando y en el chat de Facebook están apareciendo muchas preguntas, pero yo creo que después que son súper específicas acerca de propagación de especies, yo creo que después te las vamos a hacer llegar para si tú puedes responderle a quien nos están consultando. Y por lo tanto, ahora te voy a invitar a que apagues tu cámara y tu micrófono y voy a invitar ahora a Diego a que encienda su cámara y su micrófono para que nos pueda presentar. Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien? Al menos yo te escucho súper bien, Diego. Así que, si quieres, comparte tu presentación. Yo voy a apagar la cámara y mi micrófono y la audiencia es toda tuya, ¿vale? ¿Quieres compartir pantalla? Muy bien, voy a poner esto en pantalla completa. Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Les voy a comentar un poco sobre la experiencia que he tenido en cuanto a la reproducción de plantas de las zonas sur de Chile. Esto está enfocado netamente a lo que es la restauración ecológica. Por ende, los objetivos de la producción de plantas son un poco distintos a, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un proyecto netamente forestal o netamente agronómico. Para partir, es súper importante definir un lugar objetivo en el cual se va a restaurar. Para ellos es importantísimo identificar el set de especies clave que forman el ecosistema primario, el vegetal, además de otro tipo de... Bueno, más adelante les hablaré de las interacciones que puedan tener estas especies con fauna, hongo, etcétera. Y considerar la dinámica de este ecosistema, saber qué tan degradado está, cuáles son sus etapas. Y eso está en gran parte en la literatura. Y también es muy importante la observación. Esto no es tan difícil como parece a priori. Siendo uno bien observador, puede tener una idea bastante acertada de cuál fue el presente, pasado, futuro del ecosistema objetivo a restaurar. Muchas veces es conveniente visitar lugares cercanos, inclusive entrevistar a personas del lugar. Gente, por ejemplo, gente más anciana que sabía qué es lo que había o cómo fue el proceso de degradación. Porque en el fondo la restauración apunta, como bien su nombre lo dice, a, entre comillas, ayudar a rehacer el ecosistema en función de su deriva natural. Y una vez establecido cuál es el lugar objetivo y saber cuáles son las especies claves que participan, comenzar a discernir cuáles son las cuales hay que considerar para propagar y para que sea más eficiente. Muchas veces las especies, digamos, más vistosas de un ecosistema no necesariamente pueden ser las más óptimas para hacer un proyecto de restauración. Por ejemplo, puse aquí algunas fotos. En este caso podemos ver un campo que fue deforestado. Originalmente aquí ocurría bosque de Notofagus con especies siempre verdes como Ulmo, Olivillo y Laurel. Sin embargo, esta es una zona que tiene alrededor de 50, 60 años de ganadería, de una ligera compactación de suelo. Prácticamente quedan parches, pero remanentes de árboles aislados. Y, bueno, en este caso pueden ver una pequeña plantación de Ulmo. Hay sombra lateral. Esta es una especie que requiere condiciones de sombra lateral. Otro aspecto que se puede desprender de este lugar es, ya les voy a hablar más adelante, de las especies arbustivas que forman parte de las comunidades pioneras de las etapas sucesionales secundarias en este tipo de ecosistemas. Por otra parte, acá hay una vista, esto es la zona de Nahuel Buta. Pueden ver que son cerros que, si bien se cortó el bosque, hay una gran cantidad de matorral de árboles, de arbustos nativos. Y aquí, por ejemplo, sería conveniente pensar en función del sitio, de las condiciones de disponibilidad lumínica, elegir los árboles principales. En este caso, corresponde al tipo forestal Roble, Raúl y Coigüe. Y sería ideal dirigir la producción de plantas, de árboles, en lugares un poco más expuestos para Coigüe y en lugares un poco más protegidos para Raúl y Coigüe. Bueno, o bien les decía las interacciones biológicas que ocurren en un ecosistema, porque muchas veces se tiende a pensar en restauración ecológica en solamente considerar el hecho de las plantas. Hay que ver pequeños detalles que pueden servirnos a futuro. Por ejemplo, el caso de las torcasas, lo menciono netamente por un tema de experiencia. En ciertos parches de bosques donde se pueden realizar restauraciones, tenemos, por ejemplo, habitan estas aves y son dispersoras naturales de semillas. La idea sería contribuir a generar hábitats de matorrales o de árboles para que estas aves puedan llegar y distribuir naturalmente semillas de otras especies. Es decir, lograr que el ecosistema empiece a funcionar solo desde a poco. Otro ejemplo que es bien importante, las leguminosas, como bien se sabe, tienen la característica de poseer raíces asociadas a bacterias nitrificantes. Se adaptan muy bien a condiciones de degradación, como también las proteasias, que tienen un sistema radicular particular, las raíces proteiformes, que están adaptadas a poder asimilar de mejor forma el fósforo en suelo. Por eso es muy común encontrar en lugares de suelo más bien volcánicos asociados a trumados relativamente jóvenes, plantas como el notro, como el olivillo. Yo me confundí como el avellanillo, avellano, entre otras. Bueno, dentro de lo que más se sabe en Chile en general respecto a la reproducción de especies arbóreas, que está bastante avanzado, se usa mucho los notofagos, dado que son especies pioneras, es decir, son plantas que están adaptadas a colonizar ambientes, son capaces de, no necesitan, mejor dicho, tener condiciones de alta cantidad de iluminación. No todas las especies están adaptadas a estar a pleno solo, existen bastantes condiciones en función del desarrollo de estas especies, que están ligadas a sus evoluciones en estos ecosistemas, en función a la dinámica. Algunas especies son sombra tolerantes, es decir, que necesitan estar bajo la sombra porque tienen un tipo de clorofila que no está adaptada a recibir gran cantidad de insolación, están adaptadas a cierto rango de ondas de luz, como especies, hay especies que sucede lo contrario y van variando este desarrollo. Entonces, es importante tener en cuenta este detalle. Respecto a la experiencia en reproducción de estas especies, es muy fácil reproducirlas por semilla, sin embargo, quiero compartir con ustedes ciertos detalles, como por ejemplo, en el caso de la producción de lenga. Esta especie no produce de forma abundante muchas raicillas, produce una raíz más o menos semipivotante, con pocas raicillas adyacentes, lo que provoca una plántula en vivero de crecimiento un poco más lento y también influye al momento de establecerse en el campo. Entonces, es importante considerar la práctica cultural de la poda de raíces, en este caso, tratar de estimular la formación de raicillas. Otra experiencia es con Raulí. Raulí es una especie que es más bien asociada a zonas montanas relativamente frías y necesita algo de protección lateral en sus primeros estadios. Al menos eso en base a la experiencia que he tenido en terreno y también en cuanto al establecimiento de esta especie en terreno. Y el roble o guayen, modo fabus oblicua, es que requiere condiciones un poco mejores de sitio en comparación al coibu, que es una especie más producida en viveros forestales para estos usos. Si bien necesita mejores condiciones, suelos un poco más profundos, porque está adaptado a esas zonas en los lugares que son adecuados para esta especie se desarrolla muy bien y crece muy rápido. Bueno, aquí hay algunas consideraciones respecto a algunas especies arborias del sur de Chile. Por ejemplo, bueno, Zofora, que es una leguminosa, tiene raíces con bacterias nitrificantes, como bien comenté. Muchas de las especies arborias de las selvas valdivianas tienen la característica de que son parcialmente sombra tolerantes, es decir, que necesitan en sus primeras estadías tener cierta protección. En viveros es muy fácil producir, relativamente fácil producir estas plantas. Es muy fácil darles las condiciones. El punto es que al llevarlas a terreno, esta condición puede repercutir en generar grandes pérdidas en función del proyecto restaurar que se quiere hacer. Nuevamente, enfocado a lo que es los bosques del sur de Chile. Por ejemplo, también hay especies que son arbóreas que son parte principal de la biomasa, sin embargo, tienen un crecimiento bastante lento inicialmente. Entonces, todo depende en función del lugar al cual se apunta a hacer la restauración y las técnicas silvícolas que se puedan aplicar en este lugar. Por ejemplo, en lugares donde queda algo de bosque, hay alguna matriz que pueda actuar como plantas que ayuden a realizar una protección lateral, se pueden considerar estas especies a modo de enriquecimiento. O por otra parte, si estamos hablando de un lugar que está muy degradado y hay que entrar a considerar otro tipo de especies. Y algo en lo que quiero hacer bastante hincapié es en la reproducción de las especies arbustivas que forman parte de las primeras etapas sucesionales post-disturbios. Que si bien algunas de ellas no son muy llamativas desde una perspectiva ornamental, no son muy conocidas quizás en cuanto a sus requerimientos, porque no han sido mayormente cultivadas, sí son sumamente importantes al momento de iniciar ciertas etapas de un ecosistema y que son conducentes a otras etapas de clímax de un ecosistema y por ende fundamentales. Entonces, al ocuparlas, podemos estar acelerando procesos en el ecosistema como tal a restaurar que quizás en la naturaleza pueden demorar 15, 20 o 30 años. Mediante el manejo adecuado, se pueden acortar ese periodo de tiempo. Por ejemplo, quiero mencionarles, dentro de la experiencia que he tenido reproduciendo alguna de estas especies, específicamente el género Bacaris, son arbustos que están distribuidos prácticamente a lo largo de todo Chile. En el sur de Chile, se encuentran varias especies que actúan como especies pioneras y es muy fácil reproducirlo por esqueje. Otra especie importante es el matico, butleya globosa, es muy fácil de reproducir por esqueje y tiene la característica de que tiene un crecimiento rápido, se adapta muy bien a condiciones relativamente degradadas, es una especie que está adaptada a estar en condiciones de sol y genera rápidamente hábitat tanto de sombra como también atrae a polinizadores y aves. Otras especies que son bastante importantes en estas etapas de sucesiones o en lugares degradados también son los arbustos del género Azara, los cuales es fácil reproducirlo tanto por esquejes como por semillas. Y ya hay especies que son más específicas para lugares más particulares, como por ejemplo el chilco, fucsia magellánica, el cual es típico de bordes de arroyos, bordes de cursos de agua, para hacer restauraciones en zonas donde hay que proteger un curso de agua, esta especie es la más adecuada básicamente. Otra especie que igual es muy resistente y tiene una distribución natural muy amplia es el calafate, lo hemos reproducido bastante bien por semillas, es una especie que se adapta súper bien a condiciones de degradación. Y también las mirtasias en general, si bien dentro de este grupo se incluyen tanto especies arbóreas como arbustivas, responden muy bien a poder ser reproducidas por semillas y esquejes. Y en poco tiempo logran establecerse y en base a la experiencia que he tenido al cabo de algunos años, producen sus mismos frutos, llegan las aves, las dispersan, y en un paño donde se está realizando una experiencia de restauración, con el pasar del tiempo los mismos animales van diseminando estas especies y logran empezar a que el ecosistema vuelva a andar solo, que es parte de uno de los objetivos. También hay otras especies que van más allá de solo lo arbustivo, por ejemplo, hablar de la nalca. La nalca es muy útil como cubrezuelos para zonas húmedas, para taludes también, a firmar terrenos en taludes. Entonces, se puede reproducir por división de rizoma, no es difícil realmente, hay varias técnicas. Y también considerar otra especie que es típica de zonas más bien asociadas a coladas de lava y a zonas en cerros más expuestos dentro de lo que es el bosque valdiviano, que es un tipo de lecho, Rumoradiantiformis, el que actúa muy bien como cubrezuelos. También son muy importantes los cubrezuelos, considerando que buena parte de las zonas a restaurar muchas veces están invadidas o prácticamente existe una comunidad de especies generalmente pratenses, pueden ser otras, exóticas que ya están fuertemente establecidas. Entonces, entrar a competir con esas especies y reinvertir el ecosistema también, si bien se puede hacer de forma mecánica o manual, lo que implica una fuerte inversión, si uno piensa, el hecho de ocupar estas especies en función de que ellas solas hagan ese trabajo con el paso del tiempo, también sirve, desde la perspectiva de abaratar los costos en un proyecto de restauración ecológica. Esto igual funciona también desde la economía, es decir, con pocos recursos, tratar de hacer el máximo rendimiento. Otra planta de la cual quiero mencionar, que si bien en Chile no sé realmente si existen experiencias, pero en el extranjero sí ahí se ocupan bastante, sobre todo en la depuración de agua, son especies de carex, con las cortaderas, son un tipo de ciberáceas, muy parecida a las gramines, basta en términos prácticos y para el público no tan especializado, y se dividen por rizoma, o como también se pueden reproducir por semillas, y son usadas, claro, para estas zonas específicas. Nuevamente, todo depende en función del ecosistema al cual queramos, en el cual queramos realizar la restauración, el proyecto de restauración. Sumamente importante tener en cuenta ello. Ahora bien, la obtención del material a reproducir, este es un problema muchas veces. Lo más ideal es, para el momento de un proyecto de restauración, es conseguir material lo más cercano a ese lugar, porque son las especies, o mejor dicho, es el material genético que ha estado adaptado a ese lugar específico naturalmente, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí podemos ver una foto, este es un bosque, siempre verde, de ulmos, con algunos notofagos, y con especies de laurifolias emergentes, como olivillos, laurel, entre otros, podemos ver dentro de una matriz pretense. Si bien, podría ser muy fácil conseguir, en función de la disponibilidad del mercado, plantas que podrían venir de otros lugares, pero ser las mismas especies, no sabemos si esas especies, o sea, si esas plantas van a tener la misma respuesta o no, en comparación a que sean obtenidas de este mismo lugar. Yo pongo como un ejemplo. Ahora bien, muchas veces no es posible esto, porque la producción, tanto de semillas, como de la eventual obtención de buen material de esquejes, en los áreas remanentes naturales, no siempre es la óptima, y no siempre se puede contar con ello. Es un detalle importante que hay que tener en cuenta. Bueno, como opción, hay prácticas culturales, como están los huertos para obtención de semillas. Esta es una opción cuando se manejan especies que pueden tener una mayor complicación para obtener tanto semillas como esquejes en el hábitat natural, y es mucho más fácil poder realizar un manejo para obtener mayor cantidad de semillas. Es decir, podemos fertilizar las plantas, podemos realizar polinizaciones cruzadas, hacer un seguimiento mucho más controlado, con el fin de obtener una cantidad mayor de semillas, es una opción. O por ejemplo, también hay especies que tienen semillas que son, no se pueden guardar, como es el caso de lo que ocurre en muchas de las mirtasias chilenas, donde el tiempo de producción de semillas es óptimas, es bastante acotado, y no conviene realizar grandes movimientos sin que quisiremos obtener grandes cantidades de especies, o sea, de plántulas. Por otra parte, también huertos para obtención de clones, no están, o sea, la ventaja que hay de realizar un huerto para obtención de clones, es que mediante las podas se puede obtener mucho material, esto es recomendado para especies que son muy fáciles de reproducir por esquejes, por ejemplo, con el mismo matico, las azaras y con los vacari. Aquí tenemos un ejemplo, esto es, como pueden ver dentro de una matriz agrícola, se encuentran en un huerto cultivo ex situ de alerce, aquí pueden ver el cono femenino, acá los conos masculinos, y la producción de semillas se obtiene directamente en el huerto cercano al vivero, y a posteriori tenemos acá la producción de plántulas. Bueno, otro aspecto importante dentro de las prácticas culturales, el sustrato, bueno, fertilización naturalmente, y el tipo de suelo, en esto quiero hacer bastante hincapié, el tipo de suelo es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de un proyecto en restauración ecológica, porque muchas veces puede ocurrir, no sabemos cuál va a ser la interacción que pueda tener una planta que fue criada en condiciones óptimas en vivero, y trasladarla a condiciones de suelo totalmente distintas a las cuales tenía. Hay especies que están muy adaptadas a suelos muy particulares, dentro de lo que es la matriz de tipos de suelo que podemos encontrar en el sur de Chile, en base a la experiencia que he tenido, por ejemplo, hay un grupo de especies que están muy adaptadas a suelos de esquitos metamórficos o arcillas rojas en la zona costera, que son bastante distintos a los suelos turmados que tenemos más hacia la depresión intermedia y la zona andina, como también suelos que son más de sustrato derivado de humus, con bastante esqueleto rocoso, en estratos más altoandinos todavía. Entonces, idealmente, tener muy bien identificado el tipo de suelo en el lugar donde está el proyecto de restauración ecológica a ejecutar, y en base a ese suelo tratar de, en algunos casos, incluso ocupar de ese tipo de suelo para producir las plantas. Así se reduce una eventual mala respuesta de edad post establecimiento. Por ejemplo, he cultivado algunas especies que provienen de suelos de origen de esquito metamórfico, las he cultivado en sustratos de trumado, en sustratos de compost de quino, sustratos de tierra de hoja, y el resultado ha sido notoriamente muy desfavorable. Entonces, en un jardín sí se puede mantener, pero ya cuando pensamos en un proyecto de gran escala o mediana escala de restauración, esto puede implicar un, una pérdida bastante importante, que se traduce más allá del factor económico en una pérdida de, una pérdida de tiempo, y de, aparte de los recursos. Bueno, otro aspecto importante, el endurecimiento de las plantas, antes de llevarla al lugar de establecimiento, es súper importante, porque muchas veces los lugares de restauración ecológica, la gran mayoría de las veces corresponde, a zonas que son, han sido degradadas, o están degradadas. Por ende, no es el lugar más óptimo para que pueda una planta, que provenga de una condición bastante favorable, adaptarse fácilmente. También en base a experiencia, muchas veces me ha tocado ver que las plantas demoran aproximadamente una temporada en adaptarse a su nuevo hábitat desde el vivero, y posteriormente a ello ocurre ya un crecimiento mucho más rápido, una vez que logran desarrollar bien sus raíces. El endurecimiento básicamente consiste en una práctica que corresponde una vez que se realiza principalmente a fines de verano, en condiciones de vivero se procede a estresar las plantas, se disminuye el riego, se dejan en condiciones de mayor luminosidad, si están expuestas a baja luminosidad, como por ejemplo una maya rachel, y dura una semana o un mes, se dejan estas plantas estresar, se deja que se marchiten un poco, y después se vuelve al riego normal. Con esto se logra que los tejidos se robustezcan, y generen también cierta resistencia, porque las condiciones en terreno muchas veces difieren bastante nuevamente con lo que les decía, con lo de tenerlas en un vivero de forma óptima, nuevamente repito el tema, esto en base a experiencia, y aseguramos también un mayor éxito al momento de realizar el establecimiento. Bueno, para finalizar, muchas gracias por la invitación a la Red Chilena de Restauración Ecológica, agradecer por su ayuda a Rodrigo Vargas, y también a mis vecinos y horticultores, agricultores, Horacio Lobo y Alfredo Vera, que trabajamos en conjunto en esto de reproducir especies nativas. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Diego? Sí. Bueno, muchas gracias a ti por compartir tu experiencia, desde ahora obviamente tu experiencia desde la zona más al sur, ¿cierto?, de lo que expuso Mónica al comienzo, ¿cierto?, y también felicitarte porque eres un profesional joven, y obviamente que está dedicado a la producción de plantas, yo soy de los que siempre está llamando a, al menos acá en la zona donde nosotros estamos, en Bio Bio, a que se sumen, pero cuesta encontrar profesionales jóvenes que se sumen a la producción de plantas, a los viveros en general, así que te felicito por eso también. Muchas gracias. Te voy a invitar entonces para dar el paso a Eduardo, para que apagues tu cámara y tu micrófono, y invito a Eduardo a que encienda su cámara y su micrófono para poderlo presentar y que nos dé su presentación. Hola, Eduardo. Hola, Manuel. En el caso, bueno, Mónica y Diego en particular, yo les pedí de que ellos nos mostraran experiencia en términos de producción de plantas, ¿cierto?, y obviamente quedó claro la experiencia que tienen en el norte, Diego, la experiencia nos contó en la zona de Paldivia, ¿cierto?, pero en el caso tuyo en particular, tu presentación es un poquitito distinta, porque te pedí en forma particular de que nos hablaras, no tanto de experiencia de producción de plantas, sino más bien de la disponibilidad de plantas para la restauración, que ese es el título de tu presentación. Entonces, sin más que decir, yo voy a desconectarme y te dejamos... Súper, se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve perfecto. Yo me desconecto. Perfecto. Bien, como les mencionaba, Manuel, yo les voy a hablar respecto a la disponibilidad de plantas para la restauración, y, bueno, mencionar como un contexto más general de cuáles son, ¿cierto?, nuestros compromisos como país, compromisos tanto nacionales como internacionales de restauración, que, bueno, tratar de recordar un poco lo que ya se ha mencionado en otros webinars, como lo son los compromisos que ya estaban, ¿cierto?, al año 2020, que, bueno, ya no los cumplimos, pero también hay otros compromisos que se nos vienen y que aún estamos a, digamos, a tiempo de poder cumplir. Como lo son, por ejemplo, para el año 2030, en donde se establece reforestar al menos 100.000 hectáreas, principalmente con especies nativas, y lo que se establece dentro de la política forestal respecto a la restauración de al menos 500.000 hectáreas en áreas prioritarias, principalmente también con especies nativas. Bueno, esto, ¿cierto?, nos lleva a que, bueno, se mencionó en algunas otras presentaciones respecto a los actuales cuellos de botellas para la restauración, y es así como este trabajo de Banister y colaboradores, mencionaba, ¿cierto?, como uno de los cuellos de botella, generar una estrategia nacional de restauración con visión a largo plazo, y también, y ya haciendo mención, ¿cierto?, respecto a lo que es el bajo stock y diversidad, bajo stock de plantas, ¿cierto?, referido a lo que es diversidad y calidad de planta. A ello se le suma este tercer cuello de botella, que también se identifica en el mismo artículo, llegado a lo que son los problemas del establecimiento, ¿cierto?, debido a la alta mortalidad de plantas que se observa en campo. Y un cuarto cuello de botella, que lo menciona León y colaboradores, en donde el suministro de semillas, también un aspecto, digamos, que debemos considerar respecto al momento de querer propagar estas plantas, ¿cierto?, para la restauración. Bueno, en ese sentido, nos salen algunas interrogantes, y una de ellas, ¿cierto?, corresponde a lo que, si existe hoy la disponibilidad de plantas, tanto en cantidad como en diversidad, para cumplir estos desafíos de reforestación. Y una segunda interrogante es, ¿cómo se viverizan estas plantas? La verdad es que tratamos, en esta presentación, traté de abordar a partir de dos fuentes, de alguna de las fuentes de información referida a lo que es el censo de viveros de la Corporación Nacional Forestal, disponible en su sitio web. Y respecto a cómo se están viverizando estas plantas, es información que se obtuvo a través de dos proyectos de difusión y extensión en viveros forestales, en donde se trabajó tanto en la región de Bio Bio, actual Ñuble, y región Maule, en donde en conjunto suman 27 viveros dentro del periodo 2004-2019, y que corresponderían al 78% de las plantas producidas por pequeños y medianos viveros a nivel nacional. O sea, un porcentaje bastante importante de viveros. Bueno, respecto a lo que es la disponibilidad de plantas, bueno, a partir del censo de viveros, podemos observar que entre el año 2016-2019, ¿cierto?, podemos observar en este eje lo que es la disponibilidad de planta y en el eje X para las distintas temporadas. ¿Ya? En gris, ustedes pueden observar el total de plantas. ¿Ya? O sea, podemos ver, ¿cierto?, que en los últimos años ha incrementado este total de plantas. Pero también podemos ver, ¿cierto?, en las barras que están en rojo, corresponden a lo que son especies nativas versus las especies exóticas. Estamos hablando de que son, en promedio, para estas últimas cuatro temporadas, cerca de 11.500.000 plantas. Y en el caso de plantas exóticas, estamos hablando de que son cerca de 104 millones. ¿Ya? O sea, más del 90% de las plantas que actualmente se producen corresponden a especies exóticas, referida principalmente a lo que es el actual mercado de los viveros. ¿Ya? Pero también tenemos, dentro de las plantas nativas, ¿cuál es la disponibilidad? Y en este caso podemos ver, ¿cierto?, las distintas especies para cada una de las temporadas, desde 2016 al 2019, ¿cuál es su disponibilidad de planta? ¿Ya? La verdad es que algo que nos llama bastante la atención es que concentramos entre el 65% y el 75%, 71% del stock anual para estos últimos cuatro años corresponden a, podemos identificar 10 especies. ¿Ya? Ahora, de esas 10 especies, si nosotros consideramos solamente estas cinco especies que corresponden a quillai, coihue, roble, lenga, raulí, ya concentramos entre el 48% y el 56% de la producción, de la producción anual, del stock anual, perdón. Ahora, respecto a especies arbustivas, ¿ya? que dentro de los últimos años, ¿ya? Tenemos un claro incremento en el número de especies y en la cantidad de plantas. ¿Ya? Ahora, principalmente, esto se refiere a plantas del género Azara, Bacari, Berberi, en donde se concentra la mayor cantidad de especies ICAN y, perdón, del stock de plantas. ¿Ya? Y podemos ver, ¿cierto? Que dentro, desde el año 2016, estamos hablando de cerca de 430.000 plantas al año 2019, ya hablamos de cerca de un millón de plantas para especies arbustivas. Ahora, respecto a las temporadas de vivilización, nosotros vemos en esta gráfica que podemos observar plantas que se están produciendo en bolsas o en macetas, plantas que se producen a raíz desnuda en las barras en rojo y en verde podemos ver plantas que se están viverizando a raíz cubierta, llámese contenedores como almacillera o como tubetes o el sistema pati. ¿Ya? Y en este eje, el stock de plantas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de esto? Bueno, hay algunos autores que ya han mencionado de que en el fondo en terreno, plantas que pudieran tener mayores posibilidades de supervivencia serían plantas de una temporada y de las, del actual stock de plantas que estarían disponibles, estaríamos hablando de que solo sería cerca del 29% de las plantas nativas. ¿Ya? Ahora, esto es porque básicamente en el caso de viveros forestales, algo que se realiza, digamos, es que posterior a la primera temporada, cuando no existen clientes que demanden estas plantas, se podrían llegar, ¿cierto? a pasar a estos sistemas de bolsa y mantenimiento de estas plantas en estas condiciones, lo cual, si no es, lleva, digamos, a que cuando son excesivas, ¿cierto? las temporadas en bolsa podrían llevar a ciertos desequilibrios dentro de la parte aérea y la parte radical. Eso nos lleva, ¿cierto? a que, bueno, lo mencionaba, producción de plantas en bolsa, cuando ya son muchas las temporadas en ellas, nos lleva a que podríamos tener, ¿cierto? un desarrollo radical deforme, estaríamos llevando a una disminución del vigor de raíces, limitando la exploración de suelo en búsqueda de agua y nutrientes y una mayor vulnerabilidad de estas plantas por caída debido a la caída por viento. Bien, respecto a los manejos en los viveros, referido a estos diagnósticos por estos dos proyectos, dentro de lo que es el sustrato podemos observar, ¿cierto? que el sustrato por excelencia que se utiliza es el compost de corteza, compost de corteza de pino, que la verdad tiene bastantes ventajas, referido a que principalmente porque es un sustrato inerte desde el punto de vista del aporte nutriente, ¿ya? Y vemos que, por ejemplo, entre el bio-bio y nuble, estamos hablando de que el 100% de los viveros utiliza este sustrato y en el caso y en el caso del maule cerca del 90%, este otro 10% muchas veces se refiere a, digamos, el uso de mezclas, digamos, para para el caso de que complementen con turba, ya sea con arena, en algunos casos veíamos, por ejemplo, la mezcla con acerrines o incluso con suelo. Ahora, tiene sus ventajas, sí, como les mencionaba, cierto, es un sustrato inerte, pero eso también nos deja ciertos compromisos porque dentro del manejo de fertilización en vivero nos obliga a que el suministro de nutrientes debe ser vía fertilización. Ahora, respecto a los fertilizantes que principalmente se utilizan, tenemos algunos de la línea Ultrasol como fertilizantes solubles o vitra y algunos fertilizantes de lenta entrega como pueden ser los homogotes o basacotes en sus diferentes versiones. Ahora, algo que debemos considerar al momento de formular nuestro esquema de fertilización en los viveros es que estos fertilizantes son formulados digamos para cultivos agrícolas y eso nos lleva a que básicamente tienen escasos aportes de lo que corresponde a magnesio azufre nulo aporte en el caso de calcio y algunos aportes en trazas digamos de micronutrientes lo que nos lleva a que en muchos casos también podemos ir observando deficiencias nutricionales que pudieran estar vinculadas precisamente a los esquemas de fertilización que se están utilizando. Bueno, respecto a lo que es el manejo de riego y esto es válido tanto para especies nativas como exóticas principalmente es un riego que se realiza a partir de una apreciación visual que en algunos casos se traduce a que se termina siendo riegos sistemáticos en donde puede ser una, dos o tres veces por día dependiendo digamos de la especie que por ahí un poco se diferencia y eso nos lleva a dos cosas en el fondo una de ellas es el gasto de agua y energía ya pongo estas imágenes porque bueno termina siendo una llave que se mantiene constantemente abierta y por otro lado esta otra imagen que se refiere más que todo a lo que a lo que podría ser que se podría llegar a traducir digamos como que el agua podría ser el químico mencionada por ahí Castel Rose lo mencionó en una de sus charlas de que podría ser el químico más peligroso dentro del vivero bueno eso lleva consigo a una presión de la exiliación de nutrientes desde el medio de crecimiento es decir un lavado de nutrientes en donde podría ser podría ser cierto a a traducirse nuevamente en una menor disponibilidad de nutrientes y una menor eficiencia en la absorción de los mismos y en otros casos que se podría asociar también a enfermedades como por ejemplo en el caso de Botrytis o algunos hongos como fitoptera que también se podrían encontrar en vivera bueno otra otra de la de los problemas que llega consigo estas barreras físicas que se generan a lo que es el ingreso de agua y nutrientes como podría ser la generación de musgo la verdad es que es una faena de la faena de retiro de esta barrera digamos es una faena no muy económica para el caso de los viveros puesto que implica mucha mano de obra mucho tiempo de dedicación en realizar este retiro bueno por otro lado tenemos también que esto tiene ciertas implicancias en lo que es la nuestra respuesta cierto que podemos tener en campo el cómo se realiza el manejo de riego y fertilización y uno de esos ejemplos es el caso del nitrógeno en donde podemos observar en este eje lo que es la concentración foliar de nitrógeno ya es decir cuánto nitrógeno tiene nuestro follaje de las plantas versus la relación directa que existe cierto con la dosis aplicada la dosis aplicada de nitrógeno entonces vemos que en este gráfico cierto tenemos una relación directa en donde a mayor a mayor dosificación del esquema de nitrógeno podemos tener cierto una mayor acumulación de nutrientes en los tejidos eso tiene implicancias porque bueno podemos observar cierto que en el caso de de lo que es la norma chilena se establece cierto se establecen rangos que van desde un 1.7% a un 2.5% como concentración de nitrógeno que pudiera ser adecuado como material de propagación en campo ahora esta relación porque es tan importante también porque bueno tiene ciertas implicancias como por ejemplo en el caso de la supervivencia de plantas tiene directa tiene algunas relaciones donde para el caso de eucaliptos por ejemplo se ha reportado que concentraciones de 1.5% de nitrógeno foliar se reportan supervivencias del 85% en campo versus concentraciones menor a 0.9% en donde se podría tener una mayor una menor supervivencia una mayor tasa de mortalidad y en el caso de Quillay bueno también se han reportado algunos trabajos en donde Ovalle y colaboradores por ejemplo mencionan de concentraciones entre 2.2% y 2.7% de nitrógeno foliar podrían reportar 80 a 93% de supervivencia bueno y con esto en el fondo nos asaltan volvemos a tratar de responder un poco nuestras preguntas y si acaso podemos cumplir con estos compromisos dado el escenario de disponibilidad y dado el escenario de cómo se están viverizando las plantas bueno si consideramos por ejemplo para dar cumplimiento a estos desafíos de forestación con especies nativas consideramos que el actual stock de plantas a raíz cubierta y desnuda de plantas de una temporada que se están viverizando tenemos que en las últimas cuatro temporadas tenemos cerca de 3.300.000 plantas ahora si consideramos como un primer un primer abordo cierto de poder cumplir por ejemplo con los desafíos de lo establecido en el acuerdo de París al año 2030 que son 100.000 hectáreas principalmente de especies nativas en donde ponemos como un énfasis en el principal decimos bueno que el 80% de estas plantas o de esta superficie cierto sean especies nativas entonces estaríamos hablando de la necesidad de forestación de cerca de 80.000 hectáreas ahora si asumimos una supervivencia por ejemplo de un 75% quiere decir que el 75% el 25% de estas 80.000 hectáreas deberíamos vernos enfrentados cierto a la necesidad de reforestación ya y una densidad de planta de conservadora cierto de mil plantas por hectárea podrían ser distintas distintas especies cierto distintas formas de vida ya especies arbóreas arbustivas algunas trepadoras etcétera estamos hablando de que daríamos cumplimiento en 32 años plazo ya o sea y estaríamos ya 2020 ya estaríamos al de de 12 años ya tendríamos 12 años en contra con el actual stock ahora si hacemos el mismo ejercicio pero considerando lo que se establece dentro de la política forestal para el año 2035 el mismo 80% con especies principalmente nativas creemos que estaríamos necesitando reforestar 400.000 hectáreas ahora lo mismo el mismo ejercicio con 75% de supervivencia y la densidad de mil plantas por hectárea como densidad promedio estamos hablando de que daríamos cumplimiento en un plazo de 161 años y ahí cierto no ya quedamos bastante al debe con lo que actualmente tenemos o sea estamos hablando de que no se están produciendo ni el 10% de lo que de lo que se requiere digamos para poder dar cumplimiento a este desafío bueno a modo de conclusión mencionar cierto que bajo el escenario actual no existe un stock de plantas suficientes para cumplir con ninguno de los compromisos antes expuestos y cierto esto se reconoce dentro de los cuellos de botella y en el fondo esto como podemos ir resolviendo bueno también podemos reconocer cierto un incremento positivo en la vivirización de especies arbustivas en los últimos años aunque es probable que se requieran aún así una mayor diversidad de especies estamos hablando de otra forma como el caso de trepadora en el caso de herbácea más a lo mejor las especies arbustivas u otras especies arbóreas que actualmente no se están viverizando además mencionar por ejemplo que se requiere la definición de los sitios prioritarios o sea necesitamos saber qué vamos a viverizar en cantidad diversidad y calidad de planta para poder echar a andar un poco esta máquina en el fondo el partir con la definición de estos sitios prioritarios va a ser de gran ayuda ya antes se mencionaba la necesidad de esta vinculación entre los forestadores el viverista por otro lado investigación para la definición de planta objetivo o sea cómo podemos ajustar estos distintos esquemas de fertilización de riego de endurecimiento que se mencionaban cierto a atributos finalmente que definan esta planta objetivo para determinados sitios de establecimiento y algo también mencionaba Manuel que respecto a lo que es la necesidad de aumentar esta formación técnico profesional respecto a formar nuevos viveristas para poder dar cumplimiento cierto a nuestros desafíos bueno la verdad es que creo Manuel que con esto me queda más que agradecer agradecer a la red cierto por por su invitación y y creo que partimos cierto podemos ya empezar con con lo que siga gracias gracias Eduardo por tu presentación hay hartas cosas pero primero quiero partir invitando a que se sume a la conversación Diego y Mónica que que enciendan sus cámaras y sus micrófonos porfa Eduardo si puedes dejar de compartir para eso estoy tratando aquí está ya Diego estás por ahí sí ya gracias bueno primero gracias por las presentaciones de cada uno son hartas cosas lo primero que esto es como ya para para relajarnos un poquitito entrar en conversación lo que me sorprende es que aparentemente no es un problema mío simplemente sino que comparten esta esta pasión por la producción de plantas somos buenos para hablar porque de alguna forma comenzamos a hablar y hablar entonces eso me tiene me tiene tranquilo porque al menos no soy yo el único que siempre habla y habla de plantas y producción así que parece que tenemos ese gen común como se dice me de alguna forma viendo la presentación de Mónica de lo que contaba Diego y Eduardo también cuando hablábamos respecto o ustedes hablaban respecto de los desafíos aparecían varias cosas que se repiten Mónica hablaba de investigación hablaba de la conexión entre el vivero y el programa o el cliente o quien realiza la restauración cierto Eduardo también lo mencionó Diego también salió salió también el tema de los profesionales jóvenes cierto que mencionó Eduardo por eso yo felicité también a Diego de que se debe sumar y necesitamos más esto también está reconocido en lo que menciona Eduardo del del artículo de Jan Bannister de los Cuellos Botellas de la restauración se necesitan profesionales que se suman pero en función de las tres de las tres charlas a mí me gustaría que de alguna forma abordáramos las preguntas de si estamos preparados como país para la restauración porque obviamente aparentemente experiencia tenemos pero como Eduardo contaba hay temas de que el stock de plantas actualmente no nos está dando para ninguno de los compromisos que tenemos como país por cierto que esta conversación pudiese ser muchísimo más amplia y con muchos más viveristas o actores y llegaríamos a la conclusión creo yo obviamente por los tiempos somos solo tres presentadores ustedes pero de que existe experiencia aparentemente existe experiencia suficiente para propagar y producir plantas pero cuáles serían a juicio de ustedes las fortalezas y debilidades y en el caso de las debilidades me gustaría de que nos pudieran contar cuál es su visión cómo los podríamos sobreponer cómo ustedes propondrían no sé políticas si estamos soñando políticas para poder cumplir con estos desafíos quiero partir en el mismo orden de que hicimos las presentaciones primero voy a partir con Mónica después con Diego y después Eduardo ya cuento yo bueno yo creo que es un tema súper complejo es un tema complejo y yo creo que la solución la vamos a encontrar en la medida que trabajemos en conjunto que trabajemos en conjunto los viveristas los desarrolladores del proyecto me refiero a la empresa constructora los que definen las bases los que definen la comunidad a restaurar las asociaciones la empresa ejecutora y también políticas de Estado yo creo que son súper importantes es importante que entre todos vayamos vayamos progresando porque desde la mirada de nosotros como empresa y yo en esto represento a otros viveros también uno como empresa la misión de la empresa es que sea solvente que pueda subsistir y para poder subsistir uno como empresa siempre quiere tomar nuevos desafíos y emprender nuevas cosas pero lo puedes hacer en la medida que tiene una retribución económica yo creo que está la capacidad instalada tanto profesional como en infraestructura pero tiene que haber una venta segura tú tienes que saber que lo que va a producir se va a vender por eso es que tiene que haber esta conexión para que se pueda trabajar en base a contrato porque en realidad las cifras que mostraba Eduardo son impresionantes y estamos lejos de poder cumplirlos pero yo creo que mucha gente se podría emprender nuevos viveros nosotros mismos crecer pero siempre que tengamos seguridad de venta o si no nos pasa que nos quedamos sobre estoqueados y finalmente es material genético perdido son recursos perdidos suelo perdido riesgo perdido fertilizante y esas plantas en vez de ganar calidad se echen a perder entonces para mí el tema de la coherencia de la conexión de los vínculos de los puentes entre los actores son fundamentales como un primer análisis Mónica un poquitito ya que mencionaste desde el punto de vista ahora de las políticas públicas ¿cómo lo visualizas tú? ¿qué política o qué políticas públicas crees tú que serían importantes para este desafío que estamos discutiendo? Mira yo un poco lo que dijo Eduardo ¿verdad? o no sé si fue Eduardo o Diego pero primero saber porque aquí estamos hablando de restaurar nuestro paisaje de restauración de paisaje y es una responsabilidad del país porque estamos haciendo vamos a construir el paisaje del futuro entonces lo primero como decía Eduardo o Diego es saber como país por dónde queremos empezar a restaurar y ahí trabajar todos en conjunto entonces tiene que haber como una planificación tiene que haber un ente que un organismo no sé cómo llamarlo pero que que dirija un plantel de expertos donde se define a qué se va a forestar cómo se establecen los pisos vegetacionales que se quiere restaurar y de ahí la cadena con los viveristas con las con las empresas ejecutoras pero alguien tiene que dirigir esto tiene que coordinar un ente coordinador y un ente director ese es el rol que me imagino más que financiamiento yo creo que esto es de empresa privada y la empresa privada tiene que ser rentable su sistema pero pero tiene que haber un ente que nos coordina a todos los actores y que y que marque la cancha por donde tenemos que transitar y lo más importante es tener esta hoja de ruta o sea cuál es el ecosistema cuál es cuál es la el bioma que queremos restaurar estamos trabajando en mediterráneo estamos trabajando en bosque estornoso en la torre estornoso estamos trabajando en el bosque de mercado qué es lo que vamos a restaurar ya muchas gracias Mónica Diego tu opinión bueno respecto a este tema también comparto en parte de lo que dice Mónica en una empresa claro tiene que ser solvente un vivero tiene que funcionar en base a poder ser estable económicamente el punto es quién financia la restauración eso es lo que está detrás porque a diferencia de lo que ocurre para en un sistema silvícola más bien tradicional o algo agronómico aquí no se ve un inmediato en función de obtención de recursos o el fin en sí mismo que se persigue no es una retribución económica a priori entonces es un poco más difícil abordarlo desde una perspectiva privada probablemente puede ser mucho más fácil quizás como propuesta que existe una legislación estatal detrás de esto que pueda favorecer esto y hay que darle el enfoque en ese sentido del valor del servicio ecosistémico a fin y al cabo la restauración obedece al servicio ecosistémico que presta al realizar esta acción son acciones a largo plazo no son acciones que uno pueda ver en función del ecosistema pero en general me atrevo a decir estamos hablando 15, 20, 30 40, 50 años ahora bien un ejemplo latente de ello para ilustrar esto es lo que ocurre con las cárcavas producido por malas parácticas agrícolas durante un poco más de un siglo en la zona central que básicamente responde a una degradación total del ecosistema y ahí sí se puede hacer mucho más explícita la valorización del servicio ecosistémico o sea pongo este ejemplo para tener una idea contextual del por qué darle la justificación económica a esto porque le pasa por ello principalmente y también es importante tener en cuenta bien identificadas las zonas para así administrar correctamente y de la mejor forma los recursos que pueden estar destinados a la restauración como tal gracias Diego Eduardo bueno yo creo que mucho mucho tratar de complementar un poco lo que menciona tan Mónica y Diego en este caso puesto que la verdad es que aparentemente existen capacidades cierto tenemos infraestructura para poder dar respuesta o sea quizás lo que hace falta es cómo cambiar el esquema y tratar un poco de incentivar lo que es la forestación y la restauración con especies nativas y ahora esto no necesariamente debe venir cierto desde el Estado sino que también desde privado lo que menciona Diego el hecho de que se visualice como la obtención de servicios y bienes ecosistémicos asociados a la restauración es un buen puntapié digamos pero necesita que esto cierto para poder incentivar esté asociado a un mercado a una demanda general esta demanda en el fondo debemos cierto ser capaces de transformar este este problema o estos desafíos que tenemos de restauración en algo que actualmente se demanda entonces eso eso yo creo que es como como principal ahora desde el punto de vista de propagación de plantas la verdad es que capacidades hay instalaciones hay y la verdad es que quizás si nos falta cierto el poder ir ajustando estas pequeñas perillas de todo lo que hemos aprendido quizás en la viverización de especies exóticas llevarlo a lo que es la viverización de especies nativas y digamos hacer de este negocio o de esto de esta viverización cierto por parte de los viveros como negocio hacer algo quizás un poco más rentable y generar este vuelco actualmente muchos de los viveros forestales apuestan a especies nativas pero la verdad es que tampoco con una demanda muy clara gracias gracias Eduardo bueno yo obviamente con algo de experiencia quiero hacer un comentario y que obviamente ustedes también lo han tocado y es el hecho de que Mónica mencionaba el hecho de que es crucial el articularnos cierto decía que es súper crucial articularnos los productores y para estar en sintonía respecto a las prácticas que hacemos lo que mencionaba Eduardo por otra parte tiene que ver con dos proyectos precisamente de extensión que se han hecho desde el centro tecnológico de la planta forestal pero que si bien es cierto con esos proyectos logramos detectar algunos problemas y nosotros hacemos transferencias hacia esos viveros desafortunadamente estos proyectos de transferencias hacia los viveros cargan con el peso de ser proyectos que financian dos años de extensión y después desaparece y el problema está en que por ejemplo Eduardo mostraba en una de sus de sus láminas cierto aparecía Cass Dunrose que es el especialista del servicio forestal de los Estados Unidos y ellos tienen un programa permanente de transferencia para los viveros forestales ellos de alguna forma tienen un sistema de organización en la cual existen profesionales dedicados exclusivamente a recoger las necesidades de los viveros a generar investigación y a transferirlas para que los viveros puedan tomar estas recomendaciones y aplicarlas a los viveros forestales desafortunadamente nosotros en Chile con los viveros no existe ninguna figura más que la que hemos intentado hacer algunos por cierto pero bajo la figura de estos proyectos de extensión que duran dos años tres años con suerte y después desaparecen solamente un dato los viveros forestales nos contaban los colegas del servicio forestal de los Estados Unidos para que un vivero internalice el manejo del riego se necesitan por lo menos cinco años entonces comprenderán de que de alguna forma con un proyecto de dos años es muy difícil de que podamos acompañar a un vivero para que maneje riego en una forma eficiente la fertilización por otra parte exactamente lo mismo entonces un poquitito también en términos de la de la de la política pública yo creo que necesitamos eso articularnos necesitamos generar esta esta como columna vertebral en términos a los viveros porque hay hay otra cosa hay un hecho que de alguna forma nosotros con Mónica y con Diego no nos conocíamos y estamos vinculados a la producción de plantas con Eduardo no me conozco porque somos colegas trabajamos en la misma oficina pero con Mónica y Diego es primera vez que nos vemos y que hablamos temas que tienen que ver con producción de plantas y deberíamos estar en contacto desde hace bastante más tiempo entonces ahí también hay un tema que a lo mejor no necesariamente con recursos podemos comenzar a articularnos y a conversar a tener más contacto a compartir experiencias y obviamente eso es como el primer puntapié ahora también es cierto de que lo que mencionaban muchos de ustedes respecto de que esto debe ser un tema rentable obviamente hay gente que seguramente está a favor otros que están en contra pero a mí siempre me gusta citar el caso de la experiencia en Brasil en donde ellos en los años 90 comenzaron con una política pública de fomento a la producción de plantas nativas y hoy en día lo que se reporta en las publicaciones es que en Brasil por ejemplo existen 6 millones de los que se llaman los green jobs o empleos verdes cierto a raíz de esta política pública de la producción de plantas nativas entonces de alguna forma yo siempre al igual como cuando Mónica decía yo sueño con esto creo que debemos tener esta aspiración yo también creo de que estamos en el momento y como mencionaba Eduardo tenemos los desafíos los cuales los tiempos ya no nos están dando y tenemos que poder avanzar no sé qué opinan ustedes o si tienen algo para complementar esto que estamos conversando bueno mira yo creo que de verdad yo creo que las capacidades están y un como una demostración de eso es lo que han logrado los viveros los viveros de frutales en Chile Chile exporta plantas frutales Chile ha reconocido por producir excelente calidad de plantas frutales entonces nosotros como viveros de nativa podemos podemos tomar esa bueno el conocimiento de la flora nativa es muy específica pero hay ciertas cosas de los procedimientos de viveros que los podemos tomar y aplicar a lo nativo cuando yo decía que tenía que ser como empresa tenía que ser rentable es porque me refería que hay que calzar la oferta con la demanda porque uno puede producir cualquier nosotros como Pumagüía podríamos aumentar muchísimo nuestra producción pero ya nos ha pasado que muchas veces nos quedamos sobre estoqueados porque no sabemos lo que la demanda busca lo que las empresas buscan y entonces nos quedamos cortos nos quedamos largos entonces uno como así va a proyectar crecer no se puede entonces yo creo que lo primero es calzar la oferta con la demanda y eso va a ser un estímulo a que vayamos produciendo mayor volumen de plantas y por otro lado también creo que esto está nosotros estamos en un camino que estamos empezando hace poco tiempo desde hace poco tiempo cuando yo empecé en el año 96 no había viveros de flora nativa excepto el vivero Antumá porque ahora dirige Juan orientado solo a algunas plantas arbóreas y arbustivas leñosas pero orientado como de muy escasa biodiversidad y ahora hemos ido creciendo muy aumentando estamos hablando de otros tipos de plantas estamos hablando de incorporar arbustos herbácea entonces yo creo que estamos haciendo una masa crítica y tengo esperanza que vamos a ir avanzando y con las capacidades profesionales que hay en Chile vamos a llegar a buen puerto pero tenemos que trabajar en conjunto además entre la ciencia y el mundo privado generando reconocimiento antes que se me olvide y que alguien quiera tomar la palabra la Martita me ha estado pasando hartas preguntas pero muchas de ellas son bien específicas que no de alguna por ejemplo Gonzalo pregunta por si han propagado a Rayán de Colchagua pero esas preguntas de alguna forma se las voy a retransmitir porque es una pregunta que venía con nombre y apellido para Mónica y también para Diego hay algunas preguntas específicas con temas de propagación entonces nosotros las vamos a tomar y se las vamos a enviar a ustedes para que ustedes puedan contestarle a quien hace la pregunta para esto son datos específicos con respecto a alguna especie Eduardo no sé si querías complementar algo más y bueno seguir haciendo mención de esta vinculación es súper importante o sea muchas veces se ha visto o se ha visto cierto que llegan personas cierto ya sea por planes de compensación ya sea por interés de reforestación con especies nativas se acercan a los viveros y la verdad es que yo creo que es un concepto que debemos debemos hasta cierto punto erradicar cierto de cómo visualizamos los viveros y que está muy lejos de serlo es lo que es el supermercado de la planta o sea la verdad es que la vinculación entre lo que es la demanda y la oferta debe ser debe ser debe ser estrecha o sea debe haber una estrecha vinculación desde la planificación porque muchas veces Mónica lo mencionaba ¿no? necesitamos no sé por ejemplo espino o algarrobo necesitamos frangel pero de la zona de la precordillera de la cesta y la verdad es que pocas veces o casi nunca se da respuesta a ese nivel de detalle y es algo que en el fondo se debe planificar o sea es algo que en alguna especie por ejemplo si son de semillas pueden llegar a tardar dos años en producir una planta y poder dar respuesta a esos requerimientos en otros casos a lo mejor es necesario incluso ahondar y realizar algo de investigación de cómo poder hacer la propagación de la especie ya sea desde la semilla con tratamientos pregerminativos ya sea desde la propagación a través vegetativa a través de esqueje entonces la verdad es que hay harto de que este pinto debe ser bastante estrecho bueno afortunadamente debemos reconocer de que con el tema de la investigación en los últimos años nosotros al menos quienes trabajamos en la producción de plantas hay que reconocer de que al menos en los últimos tres años aquí me puede ayudar Eduardo el fondo de investigación del bosque nativo ha estado generando las líneas de investigación para la generación de protocolos de viabilización entonces eso de alguna forma se agradece porque también en el fondo de investigación entienden y reconocen de que la producción de plantas es súper necesario entonces por cierto que necesitamos más fondos para porque la cantidad de especies que tenemos ya sea nosotros acá en la zona central o al menos Eduardo sabe acá de bio-bio-maule si recorremos los viveros estamos más sesgados por decirlo en alguna parte en las arborias y en las arbustivas pero necesitamos también comenzar a propagar otras especies nosotros acá en el centro de la planta comenzamos con una prueba muy sencilla que era sembrar juncos que son para humedales cierto y la verdad es que no es muy complejo la propagación de juncos o siperáceas para establecimientos en humedales pero igual así necesitamos tener investigación o por lo menos ensayos de bueno tenemos una planta de junco cuando la establecemos cómo la establecemos en qué periodo con qué técnica que son otros ecosistemas en los cuales cuando hacemos el listado de especies que menciona Eduardo aparecen escasamente representadas y seguramente en los webinars de quienes hablan de los humedales los humedales son cruciales para el funcionamiento hídrico de nuestro ecosistema entonces hay un montón de cosas en las cuales si bien es cierto como aparentemente como para ir cerrando tenemos experiencia necesitamos articulación algo de investigación para la que tenemos menos experiencia pero necesitamos también de que y esto es una una opinión muy personal que desde desde el Estado nos impulsen para para poder empujar este este carro que es desde desde la propagación de plantas estamos hablando que es lo que nos convoca en este webinar y para que de alguna forma ya vayamos cerrando Manuel perdona Manuel antes que cerremos yo también me gustaría como dejar puesto el punto que quizás a mí es el segundo que más me preocupa después de esta conexión que es la la obtención del material de propagación yo creo que los que están hacia el sur de tal que hacia el sur no visualizan el problema como lo visualizamos nosotros que somos viveristas de la zona central nosotros como yo les mostré en mi en la presentación del Pumahuida pues echamos semillas desde Arica o sea especies tenemos especies desde Arica algunas del altiplano pero desde el extremo norte hasta Ñuble y cada vez cada año hemos ido dándonos cuenta cómo está más difícil acceder a los sitios y llegamos a los sitios y están cada vez más degradados plantas no encontramos plantas madres de buena calidad o semillas o semillan con semillas de mala calidad o sencillamente no semillan y qué decir de sacar material para propagación vegetativa entonces uno de los temas críticos para mí este cuadro de cuello de botella que presentaba Eduardo que me parece interesantísimo es por lo menos para las zonas árias y semiáreas de Chile el desafío de cómo nos vamos a proveer de futuro de material de propagación me gustaría no sé si ustedes tienen algo no sé si visualizan algo o compartir algo en relación a eso mira a propósito de tu preocupación y a raíz del webinar que moderó Juan respecto del bosque esclerófilo nosotros como red chilena de restauración nos hemos visto gratamente sorprendidos de cómo ya después del webinar se está generando una mesa en que la están encabezando distintos investigadores o profesionales precisamente a raíz de de esa webinar del esclerófilo en particular de la zona central de Chile a propósito de lo que tú estás comentando entonces nosotros desde el punto de vista de los viveros por cierto que tenemos que estar incorporados a esa mesa o no sé cómo llamarlo pero ese grupo que se está armando para abordar el tema de la zona central de Chile que sabemos Eduardo sabe usted tú también Mónica y cómo mostrar las fotografías me acuerdo Alejandro Alejandro Miranda cierto que fotografías penosas de la campana de la zona central de Chile en donde obviamente tenemos que enfocar esfuerzos y todos digamos sumarnos a distintos desafíos pero ese es un poquitito te cuento que a raíz del webinar ya se está generando en honor del tiempo yo sé que esto esto da como para que estuviésemos varios días conversando no solo nosotros cuatro sino que podríamos sumar un montón de gente con experiencia desde el norte hasta el sur de Chile como mostró Pato Salinas en Torres del Paine pero tenemos que también ponerle fin yo creo que al menos nosotros en lo particular como Red Chilena de Restauración y a raíz de lo que nosotros hemos conversado de lo que tiene que ver con la articulación de los viveros y nosotros también como centro de la planta podemos comenzar a visualizar si podemos generar un mecanismo de articulación al menos para ir avanzando y obviamente esto que sucedió ahora de que es primera vez que te veo Mónica y primera vez que te veo Diego para que no nos pase en el futuro sino que tenemos que ser muchos más los que nos conozcamos desde los quienes estamos desarrollando y tenemos esta experiencia en la producción de plantas y que cuesta tanto transferirla que es una de las cosas que también hay que buscar la forma de abordarlo porque somos en los viveros las personas que llegan a los viveros siempre están pidiendo la receta y la verdad es que esa receta no existe sino que uno en esto si bien es cierto se basa en ciencia pero también tiene mucho del manejo que uno lo tiene en el día a día de lo que menciona Eduardo las perillas y eso es difícil de transferir entonces necesitamos que muchos más se sumen a este oficio a esta profesión técnico que es la producción de plantas y un poquitito eso es lo que queremos dejarlo en ahí en nuestro no sé si son no sé cómo son nuestros oyentes que nos están viendo al otro lado ya a que se motiven a que de alguna forma comiencen sus propagaciones de planta como ya saben hay experiencia en distintas partes y para eso están los correos electrónicos nos contactan entonces esa es la invitación super ya lo dejamos hasta acá yo por mi parte muy agradezco a usted gracias Manuel muchas gracias y esperemos que esto sea el comienzo de algo más grande a futuro ojalá ojalá nos podamos encontrar cuando pase cuando pase la pandemia vamos a tener la opción de poderlo o cuando vuelva a la normalidad vamos a tener las opciones de ir a visitar a Diego a Tía a Pumahuía y ustedes también están invitados acá al centro de la planta oye una vez más agradecerle a la red chilena de restauración por esta maravillosa iniciativa ya yo antes de irme sí tengo que dar un agradecimiento en particular a Diego Pozo el periodista del CAPES que nos ha apoyado con todo lo que tiene que ver con el material el diseño y difusión de este webinar también tenemos que agradecer muchísimo como red chilena de restauración a Nicole Galindo del Instituto Forestal porque ella está encargada de las redes sociales y ha difundido este webinar y por todas partes entonces muchas gracias Nicole por tu trabajo y también dejar los invitados para el último webinar que va a ser el próximo miércoles a las seis de la tarde en ese webinar va a estar moderado por nuestra presidenta de la red chilena de restauración Vivian Claramund en cuál ese webinar va a estar relacionado a la restauración de la naturaleza como proceso de transformación social va a ser un tema súper interesante en donde la restauración está visto también y se mezcla con el tema social entonces ese va a ser nuestro último webinar por este ciclo de charlas de la red así que me despido muchas gracias y nos vemos muchas gracias que estén muy bien chao 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 Gracias.